Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a hacer un estudio y un análisis de estadístico, financiero, de sostenibilidad y vamos a demostrar si es cierto o no es cierto si DXN es la mejor empresa del mundo hoy en día. Ahora, sí, vamos a comparar DXN con empresas número uno a nivel mundial de mayor volumen de facturación y empresas que obviamente llevan más de 10 años, pues no podemos hacer una comparativa de crecimiento con empresas que llevan dos años, tres años, con empresas que llevan 25 años, por ejemplo. ¿Por qué? Pues una empresa que lleva 25 años lleva un tiempo muy largo de recorrido y si en esos 25 años tiene una media de crecimiento continuo e ininterrumpido, nos está demostrando que tiene una sostenibilidad y que es una empresa que está haciendo una gestión empresarial correcta. Hay empresas que según la estadística en los 10 primeros años en 90% de las empresas mueren y desaparecen. ¿Por qué? Porque no son capaces de mantener un crecimiento en el tiempo o no son capaces de dar un producto con una calidad lo suficientemente buena como para que no tenga empresa que pueda competir con ella o porque lleva una buena gestión administrativa o una buena gestión de inversión o una buena gestión de expansión. Hay empresas que en los 5 primeros años crecen y en el sexto mueren y desaparecen o incluso en el octavo mueren y desaparecen. Yo he visto varias empresas que en dos o tres años han tenido un crecimiento meteórico, un crecimiento exponencial brutal y de repente son cerradas, mueren y desaparecen. Esto es muy importante, lo que les voy a explicar ahora. Miren, si observamos las estadísticas, hay que basarse en estadísticas y en estudios matemáticos y en estudios financieros de una empresa. No nos sirve de nada tener fe en una empresa. Podemos tener fe en nosotros y en nuestras habilidades, pero no fe en las empresas, sino hay que tener el estudio realmente. Aquí tenemos una estadística de crecimiento de diferentes compañías que prácticamente todo el mundo conoce que ha estado trabajando en alguna empresa de venta directa o venta de multinivel o network marketing o mercadeo en red, que es lo mismo con diferentes nombres. Si observamos ANWY, aquí tenemos que en el 2008 ANWY facturó 8.400, 8.000 millones de dólares. Sin embargo, en el 2018, 10 años después, ha facturado 8.800 millones. Quiere decir que ANWY en 10 años ha tenido solamente un crecimiento del 5%. Sin embargo, ABON, que es otra de las empresas más grandes del mundo, en el 2008 facturó 10.000 millones. Sin embargo, en el 2018 ha facturado 5.570 millones. Aquí vemos un descenso de un 45%. Esto es una brutalidad de descenso. Esto es, obviamente, por ahí diferentes factores. Mi opinión, que me puedo considerar una persona con bastante conocimiento de venta directa porque he analizado muchas empresas antes de entrar en la que estoy trabajando ahora. Esta empresa, ha habido muchas otras empresas que han empezado a hacer la competencia en el mismo sector. Esto ha conllevado, obviamente, una disminución de facturación y un descenso de crecimiento. ¿Esto qué genera? Esto genera un colapso a nivel de muchos líderes que están en ABON que al final acaban yéndose a otras empresas porque ven que sus redes están descendiendo de facturación. Cuando una empresa desciende de facturación, eso es una catástrofe a nivel de liderazgo y una catástrofe porque ya no va a levantar cabeza esta empresa con un 45% de descenso. Herbalife, que es otro de los monstruos, de 2.300 millones a 4.900. Ha subido un 110%. Si veríamos las estadísticas año por año, vemos que va haciendo picos en los cuales crece, decrece, crece, decrece. Pero bueno, de momento, están manteniendo su liderazgo a nivel mundial en el sector de los productos para adelgazar y cuidar la salud. Estamos viendo que Herbalife ha crecido un 110%. Está muy bien. Ahora bien, si vemos Warbeck, que es una empresa americana, alemana, perdón, que vende la famosa Thermomix y vende algún otro producto también en el mercado, ha pasado de 3.500 millones, que son las pocas empresas europeas que se han tenido tanto éxito, a 4.300. Ha crecido un 23% en 10 años. Bien, que es bien poco, pero no tenemos que olvidar que está en una de las posiciones líderes a nivel mundial. Aparte que no tiene mucha competencia. No hay ninguna otra empresa en el mundo que prácticamente venden lo mismo que ellos en venta directa, lo cual es muy importante para seguir creciendo. Natura, que tiene productos de salud, ha pasado de 2.400 a 3.600. Casi ha tenido un 50% de crecimiento, lo cual está muy bien también. Nuskin ha tenido un 110% de crecimiento, que también es una empresa muy buena, liderando a nivel mundial dentro de las 10 primeras. Ahora bien, Tupperware, que es una empresa que también todo el mundo conoce, quien no conoce Tupperware y sus reuniones en casa, vemos que ha pasado de 2.100 millones a 2.800 millones, lo cual quiere decir que ha tenido un descenso de crecimiento. Es un crecimiento pequeño, descenso pequeño, lo cual le permitirá seguir creciendo. Oriflamin Cosmetics ha bajado un 28% de crecimiento, lo cual es mucho. Sin embargo, aquí vemos a DXN, que ha pasado de 300 millones de dólares en 2008 a 1.250 millones en 2018. Estamos hablando de un crecimiento superior al 400% en 10 años. Esto es algo verdaderamente espectacular. Estos datos están extraídos de la Asociación Americana de Venta Directa, que hace un balance anual, solicita a las empresas que les dé la facturación del año anterior y hacen la lista top 100. Aquellas empresas, 100 empresas más grandes del mundo que tengan un mayor volumen de facturación. Hoy en día DXN está en la posición número 15, sin embargo, hace 10 años estén en la posición 45. Muchas otras empresas, incluso que venden lo mismo que nosotros, ya no están en la lista top 100, sino que han bajado mucho la facturación porque tenían un producto muy caro en relación a nosotros, DXN. Bien, aquí hay un factor, desde mi punto de vista, muy importante, que influye en que una empresa crezca o no crezca. No crecen, obviamente, si no están expuestos a tener un riesgo grande a que otras empresas de la competencia puedan tener un producto del mismo tipo o la misma categoría a un precio menor, porque al final todos los productos normalmente son buenos. Digo normalmente porque no siempre. Sin embargo, si una empresa tiene un producto muy costoso y es muy probable que otra empresa de la competencia vendiendo algo parecido pudiera hacerle tener que competir, automáticamente esa empresa al tener un producto mejor o un mejor relación calidad-precio se va a llevar gran parte del mercado que tiene esa misma compañía inicial. Es decir, ese es uno de los factores más comunes. Ahora bien, hay otros factores, la mala gestión impresarial. Hace poco estuve hablando con un distribuidor, creo que era de Ori Flame, en el cual decía que era impresionante cómo habían llegado a bajar la facturación un montón los líderes y él tenía una red muy buena y al final tuvo que irse porque bajó su facturación un 80%. Pensando que ya tenía el sueldo, que ya tenía la renta vitalicia. Sin embargo, una renta vitalicia nunca la podemos generar en una empresa que no vaya a tener un crecimiento sostenido, continuado, ininterrumpido, pero hay una cosa muy importante que muchas personas no contemplan. Vamos a suponer que hay un ciclo de no crecimiento. Hay muchas personas que no hacen venta directa, simplemente son consumidores, una gran mayoría, normalmente, más de un 80, diría yo, por ciento, no hacen renta, no promocionan, no venden, simplemente consumen un producto de alta calidad, en nuestro caso o en otras empresas como Anguay o Abon, Herbalife, Natura, Newstim, todas ellas venden productos normalmente del sector estético o del sector alimentación y salud, lo cual hace que es un producto que se engaste y se vuelve a comprar. Sin embargo, si es un producto muy costoso y hay otra empresa que tiene un producto mucho menos costoso de la misma calidad, los clientes van migrando a comprar el producto menos costoso, obviamente y eso genera una sostenibilidad porque muchos clientes compran todos los meses y eso es lo que mantiene la facturación de la empresa y eso es lo que mantiene que en un ciclo de no crecimiento, de un ciclo de estabilización en el mercado, permite que mantenga la facturación y luego sigue creciendo de nuevo. ¿Esto qué conlleva? Que los líderes o las personas que han trabajado haciendo una red siguen manteniendo la facturación aunque no hay un crecimiento y siguen trabajando y vuelven a coger otro ciclo de crecimiento en lo que todas las empresas no crecen mismo tanto por ciento de forma continuada o ininterrumpida. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un análisis exhaustivo por ejemplo desde el 2009 al 2018 donde vemos que TXN no solamente ha aumentado más de un 400% de facturación sino que ha pasado de tener fijaros 1.100 empleados en el 2009 a tener 1.600 empleados es decir ha aumentado la plantilla de empleados no sólo con eso de estar trabajando en 35 mercados 35 países a estar trabajando en 184 países ha tenido una expansión brutal una expansión espectacular esto quiere decir algo muy importante que tiene un montón de mercados en un montón de países y a los distribuidores le da la opción de poder tener distribuidores en 184 países no hay ninguna otra empresa en el mundo que haya tenido este crecimiento de volumen de países con mercados abiertos aparte de pasar de 300 de 300 mil de 300 millones de dólares a los 1.250 millones que son más de un 400% esto es algo verdaderamente espectacular no ha habido en la historia del multinivel en el mundo ninguna otra empresa con semejante crecimiento ininterrumpido ha pasado de 4 millones de distribuidores a tener 8 millones de distribuidores algo verdaderamente experimentante por eso les recomiendo que trabajen en el DXN que es la empresa que más seguridad les va a dar ahora bien pueden elegir el líder que deseen bien aquí tenemos Angwine que es una empresa que desde el 2012 a 2018 no ha dejado de crecer si vemos un poquito la facturación pasó de 11.000 millones a 8.800 y ha pasado de tener 100 mercados a mantener los 100 mercados ha pasado de 3 millones a mantener sus 3 millones no crece sin embargo aquí hay un dato muy importante ha pasado de tener 20.000 empleados en el año 2012 a tener 16.000 quiere decir que ha despedido a 5.000 empleados no ha generado empleo no ha crecido esto es alarmante ¿qué quiere decir esto? que está bajando costos para poder mantener la empresa obviamente entonces cuando una empresa no crece decrece y si coge mucha velocidad es un problema bien esto es una pequeña gráfica en la cual vemos un poquito el volumen de crecimiento de XN comparado con Anguay Herbalife que son empresas obviamente número uno a nivel mundial sin embargo prácticamente no crecen o crecen muy poquito estamos ante una empresa que según Didet Selling que es la empresa que analiza a nivel mundial las empresas de mayor crecimiento estamos en momentum en toda la historia de la venta directa jamás ninguna empresa ha tenido estos crecimientos ya está o está en momentum cuando es una empresa que tiene más de 25 años este es un negocio que hay que hacerlo offline online en la familia con la familia y por la familia aquí tenemos unas fotos de diferentes instalaciones en diferentes países es ahora mismo sin ninguna duda la empresa más grande del mundo ahora bien hay un dato muy importante en esta diapositiva observamos que en las ventas directas según la asociación americana de ventas directas donde más crecen es en el hogar es decir el 69,5% de los crecimientos de todas las empresas de ventas directas se generan en reuniones caseras es decir en casa pues sí señor así de sencillo usted decide o seguir trabajando con la empresa que no tiene futuro o decidir trabajar con una empresa que tiene futuro póngase en contacto ahora mismo con el whatsapp y podrá disfrutar de tener la sensación y la seguridad de trabajar con una empresa que le va a dar un futuro a usted y a sus hijos buenos días buenas tardes buenas noches